¡Hola Tamián! ¡Hola mis amigos para Vídeo Now! El canal de Youtube Vamos a hacer una despedida del año 2018 Para empezar el 2019 Con fuerza y con muchos videos Bueno, vamos a terminar con una parrilla preciosa Y carne asada ¡Rica carne! ¡Oink oink oink oink! ¡Adiós! ¡Chao 2018! ¡Adiós! ¡Chao 2018! ¿Cómo vas?